Si hubiera nació varón, hubiera nacido en un callejón, flaco, alto, moreno, colo, moño, malo, una bogota y un huevón Hubiera destapado a toda la prima mía en una orgía, toda la tía mamándome al huevo en fila Me hubiera hecho pila de paja brechando a toda la vecina, me hubieran encontrado con Carolina en la cocina Me hubieran dado pila de palo por ser un menor maniático, malcriado en su casa y en los coros problemáticos Un menorcito arrestado, agentado, malapalabroso y malacotumbrado Por abajo de la butaca, dándole adiós en la popola a mi amiguita Renata Si hubiera nació varón, si hubiera nació varón, pero nací con un toto con mente de tiguerón Si hubiera nació varón, si hubiera nació varón, pero nací con un toto con mente de tiguerón En mi adolescencia no me iban a aguantar por tecato y delincuentes, realengua a temprana edad Hubiera andado en la calle arracándome los dos granos, los feeling y los cigarros Cogiendo fiau en colmado, tragándome los catarros, robando carros Con un machete al lado del huevo guardado como napo Con un componente de los más delincuentes Casado con un cuero de los más bajos y demente De los que guardan la droga pa guillar entre la teta Que me enrolara la guasa en lo que le mame la creta Hubiera tenido mi gringa pa' que me mande mi dólar Después lo que le diría, mami, I love tu popola ¿Qué es lo que tú le vas a decir a esa gringa? Pero espérate, tú estás hablando de una gringa Y tú no sientes amor, o sea, por esa persona ¿Cómo así? No hay amor dentro de la teta, hay mucho amor, ¿no? Claro Mucho Pila Amor infinito Tú no tienes una letra ahí que hable de amor o algo, no Sí, pero es que después me voy a poner sentimental Deja eso pa'l final Déjame tirar un par de rabia Vamos a hablar de amor, mi amor ¿Qué te parece? Amorcito Vamos a hablar de amor Porque tú has hablado muchísimo De todo Una pita Como tranquila, sí Vamos a ver que tú Más o menos tienes ahí en mente Ya se acabó ese amor No sé Dale Ah, dime si acaso Me ves cara de idiota Crees que te voy a perdonar por un beso Y un maldito abrazo Qué maldito fracaso Ya se rompió el fucking lazo Lo que falta entre nosotros dos Es que no entremos a plomazo